Yo, nuevo año, nueva música, yo Y dice, ha llegado un año nuevo y es algo muy importante Pasamos el 2020 y sigo mostrando mi arte Dejarte, después de un año tan raro Creo que fue lo peor que pude darte Llevarte, todo lo que hice fue por una razón Ha llegado un año nuevo, por eso esta canción Por fin pasamos de año, junto a nuestra nación Y todos listos esperamos, por un año mejor Y como no, sígueme, así piensas lo mismo Dejemos atrás el drama, no hay que caer en el abismo E insisto, si los que te rodean son falsos Es tu oportunidad de salir de ese espejismo Porque ha llegado un nuevo año, va a poder mejorar Si dejaste gente atrás, no fue por casualidad Tú sabes lo que te hace bien, también lo que te hace mal No hagas caso a las personas con negatividad No, no, sin control, records Todo lo que hicieron era trabajando, perro Yo, sin control, records, sch, sch, como dice Agradecido con mi Dios por todo lo que me dio Un año más para vivirlo con mi gente y mi flow Tal vez no hubo lujos ni salidas Pero recuerden que la simple salida Da el sentido a la vida Es muy importante lo que hay delante Tal vez lo que venga sea poco o sea bastante Lo que nos dé para el destino Hay que aguantarle, confiar en lo que ocurrirá Puede ser brillante Porque hay nuevas metas, nuevos recuerdos Es algo serio, nuevos logros, nuevos momentos Aún sigo cuerdo después de este maldito infierno Y con lamentos, pues las tragedias por COVID Van en aumento, como lo siento Pues al momento, en el mundo nada es perfecto Y lo demuestro, pues hay bastante gente Que continúa en sufrimiento Y lo aporrezco, pero seguiremos unidos Hasta el fin de los tiempos Esta fue una pequeña canción Para todos los que quieren reinventarse Este 2021 o en cualquier momento de sus vidas Es tiempo de dejar el pasado atrás Y seguir adelante Ya se la saben, men, it's cold in the house No sé, no sé, no sé, no sé Lo demuestro, yo lo demuestro T Warsión, tia, no sé, no sé ¡Gracias!